Porque todos esos barcos iban a salir ardiendo todos, como fichita de dominó, igual a todos unos que otros, menos más, Dios mío. Es una farola que hay ahí, sigo el efecto de oro. Dios mío, Dios mío, menos más que han podido soltar todos esos barcos. Vaya al garete, que peguen por ahí una trompada, que se doble un pescante, que eso es el menor de todos los años que puede ir. Gracias. 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 Gracias.